qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más esta es la segunda vez que reviso un camión que es precisamente de la línea de matchbox matchbox working rigs y bueno de hecho este también lo compré en el persa bio bio no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien caro como 9.000 o no me acuerdo en cuanto me costó pero me costó súper caro y bueno de hecho está la segunda vez que reviso un camión de esta línea de matchbox working rigs y espero poder conseguirme más de esta línea en algún momento y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión international workstar street cleaning tracks versión matchbox working rigs bueno acá pueden verlo como yo ya les dije este es un internacional modelo worldstar street cleaner track y bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camión hacen que pueda hacen que pueda deslizarse perfectamente prefiero prefiero no presionarlo porque si no se las ruedas no se me mueven y bueno bueno vamos a ver bueno primero que nada lo único que les puedo decir de la marca internacional o sea navistán internacional es que como todos sabemos pertenece a grupo volkswagen a través de su a través de su grupo industrial triatlón junto a volkswagen truck and bus junto también a la sueca scania también junto a al alemana man precisamente así que eso lo único que les puedo decir y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que este camión es de color verde como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que tiene simulados sus faros pero no están detallados podemos ver ahí el logo de la marca internacional aplicado en naranja y negro bueno podemos ver que sus luces intermitentes son son en color naranja también y están incrustados precisamente la parrilla que de color plateado podemos ver que la defensa o para choques o para golpes como quieran decirle también es en color plateado bueno sus llantas son de color blanco como ustedes pueden apreciar y bueno sus retrovisores también los tiene simulados al igual que su limpia para brisas y hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes al igual así como también el tablero y el volante y el volante y bueno bueno acá podemos ver que tiene estos rodillos en cada costado como ustedes pueden apreciar y bueno aquí también tiene un rodillo con forma de esfera también aquí podemos ver aquí las mangueras que chupan precisamente la basura y bueno y podemos ver que podemos ver que dice podemos ver que la leyenda dice street service servicio urbano keeping the street clean lo que quiere decir traducido desde el inglés manteniendo las calles limpias y ahí podemos ver la figura de un rodillo aplicado color verde y ahí podemos ver que dice m800 como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver ahí un detalle en color naranja y bueno y acá podemos ver que tiene el nombre internacional aplicado en letras blancas y también el logo de esta misma marca como yo ya dije aplicado en naranja y negro el número 20 ahí podemos ver que dice street service street service y aquí podemos ver que dice precaución precaución precisamente y bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas las perillas de las perillas de las perillas de las perillas de las mismas también están simuladas y detalladas en plateado podemos ver aquí la barra en la que lo en la que los operadores se se pueden afirmar cuando se suben o se bajan del camión también podemos ver que tiene simulados también las los peldaños para acceder a la cabina como ustedes pueden apreciar y bueno muy muy bonito y bueno y aquí tiene estos mismos detalles en este otro lado y aquí podemos ver también los compartimentos como ustedes pueden apreciar y bueno y una cualidad que tiene como todos los camiones de esta línea de match force working rigs es que podemos ver que la caja donde se almacena a la basura se puede abrir se puede levantar y se puede bajar como ustedes pueden apreciar gracias a este brazo hidráulico que posee debajo bueno y acá podemos ver el filtro de la basura situado debajo de la caja y podemos ver que el compartimento de la caja también se puede abrir se puede abrir y se puede cerrar muy muy bonito este camioncito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito este camioncito quiero decir se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca matchbox al igual que a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio lo compré en una lo compré en el persa bio bio como yo ya le dije no me salió muy barato como 9000 me salió más o menos no me acuerdo bien pero no me salió tan barato y bueno y ahora espero conseguirme más camiones de esta de esta misma línea de match force working en algún momento y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao